En la vida no hay juro, es presente, como juro, la alegría está de presente, pero también lo está en tu mente, esta mierda no tiene final, todo dice que es excepcional, todo se miente, todo se inscripciona. En la vida no hay juro, es presente, como juro, la alegría está de presente, pero también lo está en tu mente, esta mierda no tiene final, todo dice que es excepcional, todo se miente, todo se inscripciona. Se miente, se miente, se inscripciona, se inscripciona, se inscripciona. La, 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 la. Quiero ser un buen chico, porque tú no lo ves Ahora que vive de casa, ahora que vive de acá Quiero ser un buen chico, porque no lo entiendes Quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien Buen chico, buen chico, buen chico, bueno chico Quiero ser un buen chico, porque tú no lo ves Quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien Quiero ser un buen chico, porque no lo entiendes Ahora que vive de casa, ahora que vive de acá Buen chico, buen chico, buen chico, buen chico Quiero ser un buen chico, porque tú no lo ves Quiero hacer la cosa bien, quiero hacer la cosa bien Quiero ser un buen chico, porque tú no lo entiendes Ahora quiere irme acá, ahora quiere irme acá Buen chico, buen chico, buen chico, buen chico Todos los días pasa lo mismo Yendo a estudiar Las mismas caras en la villa Yendo a trabajar Y vos decís que todo vuelve Y yo que todo se muere Extraño todos aquellos días Donde nada importaba de verdad Jugaba fútbol y al básquet No me importaba la soledad Y vos decís que todo vuelve Y yo que todo se muere No me importaba la soledad Y yo que todo vuelve Y yo que todo vuelve Y yo que todo vuelve Y yo que todo vuelve